Olga Rivivas, director de Talento Humano Municipal, se reunió con los comerciantes del mercado 10 de noviembre para tratar sobre la atención a los clientes, el uso de los uniformes todos los días, el cambio de actitud para llamar la atención a los usuarios que visitan cada uno de los lugares. Es importante cómo ir canalizando, captando a nuestros clientes. Esa actitud positiva, esa actitud de buen genio, de buena cara. Se trató sobre el desorden que causan los comerciantes de Ambato y Río Amba, que se ubican alrededor de las entradas del mercado. Las personas que nos vienen a poner nosotros del desorden, en el interior y en el exterior, son las personas que son de otras ciudades y vienen esporádicamente a hacer sus ventas. O se alinean a nuestra política de administración del mercado o simplemente ya nos dejamos vender. El director de Talento Humano propuso realizar un curso de capacitación con todos los comerciantes del mercado, unificando las áreas de dicho establecimiento comercial. Con eso van a ingresar si ustedes tienen un producto de la venta, no es solamente que se ven los usuarios, sino que atrae al usuario, que son ustedes. Iván Mora, administrador, propuso el cambio de actitud de todos los comerciantes para brindar mejor trato a los clientes que visitan el mercado todos los días. Porque el mercado, ustedes conocen compañeros, es turístico. Porque todas las personas que vienen a Guaranda, ¿dónde se pegan a Jordados? Van al mercado de noviembre. Ustedes compañeras, yo quisiera que se hagan un solo puño, una sola fortaleza, cosa que todos seamos unidos. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó para Guaranda TV, Javier Lumbi Alarcón. ¡Gracias!